Jorge Domínguez Ramírez. ¿A qué se debe la marcha? La marcha se debe a aclarecimiento, a la desaparición de mi hijo. Desapareció el día 8 de enero. ¿Cómo se llama? José Jorge Domínguez Serrano. Y nosotros salimos a esta marcha para que el señor gobernador nos apoye y podamos tener una audiencia con él. Y agilizar esto con su procurador.